Mufa yo, si fui mascota del club 10 años seguido. Mufa yo. Si con el comandante Rayo no perdí ninguna pelea. Voy a ser mufa, pobre de ella. ¿Sigue? Oh, ¿qué haces? Escuchame, la turca no está. Así que, andate. Vía, escucha. No, vení. Ponchiste. Vení, ¿cómo te voy a echar así? Por favor, el comentillo mío es el comentillo tuyo y es el comentillo de todos. Tomate unos matienzos. Dale. Pusiste nada raro, ¿no? No, ¿qué voy a poner? Che, esa cara no me gusta nada. ¿Qué pasa con esa cara? ¿No había otra? Mal estudio o, qué sé yo, del slip. No te queda bien, no te queda justo, no te queda apretado. No, no, andate, no. Los estudios, no quiero estudiar, quiero laburar. Eso. Siempre pasa lo mismo. Te obligan que vos tenés un padre millonario. Vos, escuchame, vos tenés que estudiar, total, si te mantiene tu viejo. Listo. No sé. Chau, pichu. ¿Qué no es chafado? ¿Vos terminaste la escuela? Eh, no, pero yo tengo la universidad de la calle que te dan un diploma después de muchos adoquines. Y yo te voy a decir una cosa. A mí, el viejo Sócrate... ¿El filósofo? No, Sócrate Mondolfo, el luchador de catch, me dijo, yo voy a vivir mantenido por mis viejos hasta que me mantengan mis hijos. Mirá que visionario. Yo creo que son bárbaras tenías ese tipo, ¿no? Pero, claro.